Hice un reloj con el diseño del ojito y no me gustó cómo quedó. Igual les voy a mostrar todo el proceso. Usé una base MDF donde le puse color marrón, verde, amarillo y blanco. Los mezclé un poquito, hice algunas líneas y le puse el plastiquito encima. Lo aplasté bien y luego empecé a juntar todas las puntas y lo levanté. Cuando secó empecé a hacer los detalles. Acá en el centro le puse negro, un poquito difuminado, liñitas. En todos los videos anteriores me pedían que le pusiera el brillo de los ojos, así que le hice dos puntitos de color blanco. Preparé los bordes con cinta y ahora sí a preparar resina. Puse mitad y mitad y revolví muy bien por 3 minutos. Luego hice el vaciado, lo acomodé por toda la superficie. Estaba llena de burbujas, pero no importa. Esperé como 10 minutos y ahora sí con calor empecé a quitar las burbujas. Pasadas las 24 horas le puse la maquinita del reloj que la pueden encontrar en Mercado Libre. Aguja por acá, aguja por allá y así me quedó, chicos. No estoy muy feliz con el resultado, quiero que me digan a ustedes qué les parece. Bye!